bueno este es el resumen de un gran día de pesca con el clima bastante complicado pero supimos salir adelante y acá estamos terminando de comernos el lechón ya lo comimos y bueno pedimos helado y vamos a hacer un brindis para todos los muchachos del canal así que muchachos por la vista salud un gran saludo también de todo el canal para nuestro amigo néstor walter y un aplauso que nos ha ayudado nuestro embajador en guamini así que desde ya muchas gracias chicos esto lo estamos haciendo desde el comedor nuevo acá se hizo el lechón para que vean acá en este horno se calentó el lechón se hizo el lechón ya lo comimos nos olvidamos el vivo no queríamos hacerlo sufrir de mostrarle el hecho pero nos estamos comiendo el helado y desde ya un saludo generalizado de todos nosotros para los auspiciantes del canal del vasco chau